Esta nueva sesión de la Ateneo, en este caso la 273, como buena actividad don Jeva en esta casa. Hoy creo que tenemos un tema que se corresponde al día, en el sentido de que tenemos un día pasado por agua, precisamente vamos a hablar del agua. De hecho, yo creo que tenemos a una de las personas, con todo mi respeto hacia la audiencia, verdaderamente conocedora del tema aquí en la escuela, como es Pilar, que va a actuar de moderadora y nos va a presentar a nuestro ponente, lo dejo para que lo haga ella, a nuestro ponente en este caso, que como todo el mundo va a percibir, procede de un ámbito completamente diferente al que estamos acostumbrados, al cual nos movemos en esta escuela y por eso esa riqueza que nos va a aportar un poco desde una misión completamente diferente. Entonces, nada más que reiterar mi agradecimiento, el agradecimiento a la Catedral Sanca por su patrocinio y bueno, pues comenzamos, si quieres tirar, pasamos, procede a presentar al ponente. Sí, pues a lo que me traeis. Yo he traído unas pocas pantallas para motivar el tema, como me pidió la sección, y con ello pues presentaré a nuestro invitado, que después diré cómo se llama y voy a tener eso. Entonces, lo que tengo aquí es una mezcla de ideas en torno al concepto que escogí para centrarlo, de que el agua es un reto para la ingeniería, porque como el agua en sí suscita tantos debates y que hay tantos enfoques, pues pensé que aquí dentro lo que mejor nos convenía era centrarlo en torno al ingeniería, pues todos estos ingenieros, y así es como lo he pensado. Entonces, quisiera sencillamente que reflexionaremos un momento sobre las cuestiones básicas para el bienestar humano a nivel global y que por lo tanto entran dentro de la responsabilidad de la ingeniería que está al servicio de ese bienestar humano desde distintos puntos de vista. Entonces, el agua se combinaría con estas otras cosas que tenemos, alimentos, energía y materiales, para componer una vida en el planeta confortable. De eso se encarga la ingeniería junto con la enorme cantidad de factores que vienen a complicarlo todo. Entonces, hay unas tendencias que rivalizan entre sí y que son de distinta magnitud en distintas partes del planeta, pues algunas de ellas afectan muy concretamente al agua y la ingeniería tiene que limitarse. Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta, entre otras, pero una de ellas es valorar la necesidad de tener agua en cantidad suficiente, eso es algo que es cuestión de todos. Y las reflexiones a hacer, pues, son datos que son fáciles de adquirir, pero bueno, hay que tenerlo simplemente, de la cantidad de agua disponible que es limitada y, y digamos, constante en el tiempo es la que disponemos, que va dando vueltas por el planeta y tenemos que utilizarla adecuadamente. Su reparto, que es muy desigual, y también es muy desigual en su consumo, en su utilización, si dividimos entre países desarrollados y países no desarrollados. La palabra o la... el concepto clave sería la disponibilidad de agua renovable que proceda de la lluvia, se utilice, se vuelve a dejar correr en los ríos o no. Y, entonces, con arreglo a eso, se puede hablar de países con más y con menos escasez de agua. Esa necesidad de agua va de acuerdo con la utilización que se hace de ella. Y, principalmente, los países utilizan el agua para la vida. Además de la cantidad, también es muy importante el grado de calidad. Es decir, la vigilancia del... ¿Cómo de limpia está el agua que tenemos? Pues es una preocupación, en principio, en todo el planeta, pero, por ejemplo, en Europa. Este mapa muestra, en un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la calidad de las masas de agua europeas. Pero, a nivel general, pues la calidad de agua puede ser una cuestión mucho más básica y relacionada incluso con la supervivencia. En el otro extremo, en otro vértice de este polígono raro, está el exceso de agua con la ríada, las inundaciones, que también es un problema a nivel planetario. Y hay muchos datos a parajar de los daños que causan las muertes, las pérdidas. Entonces, existe una serie de preguntas que hay que hacerse, si habrá agua para todos, en cuestión de la calidad, ¿no? Y cuánta agua necesitamos por persona, para qué la usamos, si habría que comer de otro modo, producir otro tipo de alimentos. Y también nos tenemos que preguntar, ¿qué se puede hacer al respecto? Si usar más agua virtual, si invertir en cuestiones sociocólogicas, o, como es mi punto de vista, mejorar la eficiencia técnica de todo eso. Mejorar las estructuras artificiales, las que nos servimos para todo esto, pues mejorar la convocción, evitar que haya tantas pérdidas en el simple transporte. Mejorar también, o decidir mejor, qué agua usamos para cada cosa, como esta pregunta que os planteo al final, si necesitamos agua de tan buena calidad para la vida de un petróleo. En plantearnos la relación entre el uso del agua y el desarrollo rural, hasta qué punto la modernización de los regadíos sirve para ahorrar agua, hasta qué punto sirve para estabilizar la población. Mejorar también controles y tratamientos de las aguas, por supuesto. Y mejorar todo lo posible en la gestión de los riesgos asociados a los excesos. Los excesos de lluvia, la vida de las minutaciones. Y entonces, para terminar por mi parte, que nos queda mucho trabajo por hacer, tanto de ingeniería, mucha investigación, y hay muchos frentes para mejorar las cuestiones de trabajo. Entonces, eso es todo por mi parte, y quería dar paso para que nos cuente todo lo que ha traído un puesto al coche, que es, él es ingeniero técnico de construcción, de origen, pero esto lo estudio en Granada. Él es nacido en Madrid, pero vive en Málaga, y esto lo estudio en Granada, y estuvo trabajando en empresas constructoras y promotoras durante 11 años o más. Pero, desde hace bastantes, ha cambiado su orientación, y ahora se dedica completamente a actividades en Ricos sin Fronteras, y, has dicho también, en otra ONG, llamada Pozos sin Fronteras, para desarrollo del tercero. ¿Y te se nos pasa bien? No sé. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. El motivo de mi charla, o el tema de la charla, va a ser relacionada con el agua, pero desde la parte de una asociación, una ONG, como es Médicos sin Fronteras, que trabaja principalmente en proyectos de ayuda humanitaria, y también voy a tocar un poquito el componente de algún proyecto relacionado con la cooperación al desarrollo. Tal y como ha dicho Pilar, es evidente la importancia del agua, tanto en cantidad como en calidad, y, bueno, el reparto, como todos sabemos, o como todos deberíamos saber, el reparto de ese recurso, o de ese derecho fundamental, en el planeta Tierra, es totalmente desigual. Es decir, a esto que estamos acostumbrados en el primer mundo, de tener agua en nuestras casas, en los grifos, en utilizar esa cantidad de agua que utilizamos diariamente, de manera, bueno, en cierto modo inconsciente, totalmente diferente a cómo se gestiona, o cómo se maneja ese recurso en los países en vías de desarrollo. En Médicos sin Fronteras, bueno, trabajamos normalmente en contextos complicados, en países en vías de desarrollo, en zonas de difícil acceso, zonas castigadas por catástrofes naturales, zonas castigadas por epidemias, por contextos de violencia extrema, y con el desempeño de nuestro trabajo, en nuestra labor humanitaria, como médicos, hay un ámbito paralelo, que cada vez tiene más importancia dentro de la organización, y que es el tema del agua y el saneamiento. Una de las, digamos, la finalidad principal de Médicos sin Fronteras es paliar, dentro de lo posible, el sufrimiento humano, y en aquellos contextos en los que trabajamos, pues es patente la importancia que tiene el acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento básicos para la relación tan estrecha que tiene con el sufrimiento humano. ¿Cómo puedo darle a esto para que vaya pasando? Primero voy a pasarle una fotografía, no son temas específicos, son de algunos proyectos en los que he trabajado en África, y luego incidiré un poquito en proyectos concretos, y habrá una fotografía concreta de los temas de los que voy a hablar. Estas son fotografías generales de proyectos en Angola, cólera, proyectos regulares, Yemen, etcétera, etcétera. Es un poquito para contextualizar el trabajo de Médicos sin Fronteras, cuáles son los entornos en los que nos movemos, y de dónde nace esa inquietud de la organización hacia el agua y el saneamiento. Yo en Médicos sin Fronteras trabajo como logista y como WhatsApp. La parte de WhatsApp es la parte responsable del agua y el saneamiento. Por un lado, tiene como misión ayudar al equipo médico, porque bueno, los médicos son médicos y lo que saben hacer es curar a las personas, tienen una labor muy importante, pero todo lo que no sea médico tiene que haber un equipo paralelo que les facilite la tarea a los médicos de la organización, y para eso estamos los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, los logistas, que manejamos desde implementar las condiciones de vida de los médicos que tienen que trabajar en el terreno. Ese era, en principio, era el rol fundamental de los logistas y de los WhatsApp, pero poco a poco, con la evolución de la organización, pues se ha creado un ámbito de actuación paralelo, que es trabajar para la población beneficiaria, también en ámbitos relacionados con el agua y con el saneamiento, y el montaje de la estructura que necesita la parte médica para poder desarrollar sus proyectos. Entonces, como WhatsApp, pretendemos, por un lado, gestionar todo lo referente a agua y saneamiento en el ámbito de condiciones de vida de los equipos médicos, y por otro lado, como ya he dicho, facilitar el acceso al agua potable y al sistema de saneamiento básico para la población en el ámbito donde trabajamos. La actuación del WhatsApp nace de detectar unas necesidades, es decir, cuando Médicos Sin Fronteras acude a una emergencia o acude a un proyecto regular, aparte de desarrollar la parte médica del trabajo, pues se detectan una serie de necesidades relacionadas con el agua y el saneamiento que tienen, además, relación directa con la situación de estrés en la que está viviendo la población para la que trabajamos. ¿Qué hace un WhatsApp? Pues, conseguir agua potable, se trabaja muchas veces en contextos donde el acceso al agua potable es realmente complicado, las poblaciones en esas áreas están acostumbradas a consumir un agua potable que es totalmente intolerable para nosotros, para ellos es intolerable entre comillas y nosotros pretendemos potabilizar y conseguir que haya un acceso a agua para los equipos de Médicos Sin Fronteras. Ese sería, digamos, el primer ámbito de trabajo. El segundo ámbito de trabajo sería intentar, dentro de nuestras posibilidades y de nuestra capacidad técnica, facilitar esa agua potable que no existe para las poblaciones en los lugares donde trabajamos y luego dotar a las estructuras médicas del agua necesaria para el desarrollo de su actividad. Hace falta agua en cantidad y en calidad. El agua, además, tiene una importancia básica en todos los temas de salud porque es directa, digamos, provoca directamente enfermedades y epidemias que matan a muchísima gente todos los años y con los que Médicos Sin Fronteras lucha año tras año. Estamos hablando de todas las enfermedades de transmisión fecoral en cólera, por ejemplo. Tenemos continuas epidemias de cólera en África. Es transmitida por una mala gestión del agua. La malaria, dramática, las cifras de muertes por malaria, sobre todo en niños menores de 5 años, es dramática a lo largo de todo el mundo y está ocasionada por una mala gestión del agua, por aguas estancadas, etcétera, etcétera. Entonces, al final es evidente que la relación de la parte técnica, es decir, la importancia de la ingeniería dentro de una organización como Médicos Sin Fronteras es relevante. Ahora voy a, es decir, voy a ir a proyectos concretos como ejemplos concretos en los que Médicos Sin Fronteras ha trabajado con los que yo he colaborado con Médicos Sin Fronteras y que tienen una estrecha relación con el agua. Os voy a pasar una fotografía, yo estoy totalmente abierto, más que abierto estoy deseando que me hagáis las preguntas, me paréis, cualquier inque que os surja, me paréis en el momento en que lo veáis oportuno y me preguntéis lo que queráis para conducir un poquito la charla y que no sea un monólogo. Vamos a empezar hablando del ébola, ¿vale? El ébola, la transmisión del ébola no está directamente relacionada con el agua, o por lo menos eso se cree, pero el agua tiene un papel fundamental en la gestión de una etidemia de ébola. El ébola además en este último año hemos tenido ébola en todo el que hemos querido y más y bueno, probablemente motivado por la globalización, ha sido una situación realmente complicada, antiguamente las epidemias de ébola eran mucho menores y se autolimitaban, eso ya no ha sucedido, incluso en África la globalización está influyendo en que haya cada vez más desplazamientos y bueno, el ébola es una enfermedad evidentemente contagiosa y con un periodo de latencia que la hace muy peligrosa porque una persona puede ser portadora de ébola sin mostrar los síntomas durante un periodo determinado y en esta ocasión este último año ha hecho que el ébola haya saltado fronteras. Yo este año he trabajado en dos proyectos de ébola en Mali y en Sierra Leona y bueno, han sido dos circunstancias diferentes, en Mali se consiguió llegar a tiempo, se construyeron dos centros de tratamiento de ébola y se consiguió limitar la propagación de la enfermedad no así en Sierra Leona, en Sierra Leona finalmente también se declaró como país libre de ébola pero después de sufrir muchísimo y después de haber muchísimas muertes en el país. Entonces, voy a pasar a ver unas fotografías no muchas porque es un poquito complicado tomar fotografías en proyectos de ébola dentro de los centros de tratamiento de ébola cualquier cosa que entre dentro del centro no puede salir entonces, bueno, son fotografías muy básicas no del todo representativas pero bueno, para meternos un poquito en contexto de lo que puede ser una epidemia de ébola ¿por qué es tan importante el ébola? y qué relación tiene la ingeniería en este caso es decir, qué componente técnica tiene la gestión del agua en una epidemia de ébola pues es el ébola se limita con el cloro con soluciones de cloro y esas soluciones de cloro necesitan una cantidad enorme de agua y además una cantidad enorme de agua potable dependiendo del número de camas que tenga un centro de tratamiento de ébola pues hacen falta un número determinado y muy grande de litros de agua diarios con lo cual es la labor del Waxan del experto en agua y saneamiento en el tratamiento del ébola y en la intervención de médicos sin frontera es fundamental hay gente que llega a decir incluso que en el caso concreto del ébola es más importante bueno no es más importante es relevante el trabajo de la parte técnica el trabajo de la gestión del agua porque desde el punto de vista médico lo que puede hacer el equipo médico en una epidemia de ébola es aliviar los síntomas de la enfermedad no tiene un tratamiento específico en sí depende mucho del individuo como le afecte la enfermedad y realmente la enfermedad acaba extinguiéndose gracias a la limitación a la limitación de la propagación entonces hay una parte de agua y saneamiento de control de la infección muy importante que lo tienen lo tenemos que llevar los técnicos en agua y saneamiento y es pues la generación de todas esas soluciones de cloro la generación de todos los protocolos de utilización de los equipos de protección que utilizamos en los proyectos de ébola y bueno la parte médica lo que hace es trabajar para para digamos minimizar el sufrimiento de la población ¿pero lo del cloro es porque se necesitan lavar cosas para quitar el cloro o es simplemente para agua de beber? no es porque todo es decir el ébola se transmite a través de los fluidos de las personas infectadas entonces hay diversas formas de matar el virus del ébola la más eficiente o la más accesible es el tratamiento con cloro es decir el ébola en el contacto con el cloro en unas proporciones unos porcentajes diversos de disolución se muere muere inmediatamente entonces para que el equipo médico pueda trabajar dentro de unos parámetros de seguridad hay que estar continuamente desinfectando absolutamente cualquier material que haya tenido contacto con un enfermo de ébola hay que gestionar pues de gracia en el ébola sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad hay muchísimas muertes pues hay que hacer una gestión de los cadáveres todo eso es desinfectado con cloro entonces se necesitan diversas soluciones de cloro en diversas proporciones no puede faltar en ningún momento tiene que haber un control riguroso diario de esas soluciones de cloro esas soluciones de cloro tienen unas fechas de caducidad concretas entonces tiene que haber un sistema donde hay una ingeniería básica evidente en los centros de tratamiento de ébola donde tiene que estar garantizada ese agua y todas esas soluciones de cloro a ver si eso es entonces bueno estos son fotografías de un centro de tratamiento de ébola en Mali en la frontera con Senegal en CAI este centro de tratamiento de ébola se construyó con fines preventivos no llegó a tratarse ningún enfermo de ébola en este centro de tratamiento se construyó aquí porque el ébola en Mali comenzó por aquí el primer caso que se detectó fue en esta población entonces se construyó un centro de tratamiento de ébola preveyendo que podía haber un inicio de epidemia en este centro entonces bueno estos son rampas de agua normalmente en los sitios donde trabajamos el acceso al agua potable es tremendamente complicado hay que gestionar la localización de agua de manera es digamos lo primero que hacemos los equipos cuando llegamos al terreno es intentar localizar cuáles son las fuentes de suministro de agua en el caso del ébola en Mali es una situación un tanto especial estamos en un núcleo urbano con lo cual había provisión de agua razonable para los centros de tratamiento de ébola y bueno la distribución que se utiliza es principalmente distribución por gravedad más adelante vemos que cuando el contexto lo posibilita se utiliza un poquito más de ingeniería un poquito más de tecnología en las distribuciones de soluciones de cloro dentro de los centros de tratamiento de ébola no siempre es posible en Mali por ejemplo utilizamos se preparaba las soluciones a mano se manejaba el cloro a mano y todo eso se preparaba en el exterior y había puntos de aprovisionamiento de las soluciones dentro de los centros de tratamiento y aquí por ejemplo hay grifos de agua clorada al 0,05% dependiendo del uso que se le da a esa solución si es para lavarse las manos si es para manejar cadáveres etcétera etcétera pues se utilizan soluciones diferentes este es el centro de tratamiento de ébola en Bamako es el segundo que se construyó aquí si hubo casos de ébola digamos aquí es donde se limitó se hizo una labor de sensibilización muy fuerte en todo el país y todos los casos de ébola que aparecían en Mali venían a este centro de tratamiento tuvimos casos tuvimos gente que se curó de ébola gente que falleció por culpa de ébola pero en este centro se limitó la epidemia en Mali bueno esto son algunas fotos del centro de tratamiento esto es es decir aquí se puede ver la importancia la relevancia del agua en una epidemia de ébola aquí es por donde pasa por donde pasamos después de trabajar dentro del centro venimos a este núcleo aquí donde se llevan a cabo todos los protocolos de desvestido es decir dentro de un centro de tratamiento de ébola trabajamos con unos equipos de protección personal muy rigurosos llevamos totalmente cubierta toda la superficie del cuerpo para evitar cualquier contacto con algún subido de un enfermo de ébola y digamos que la fase más crítica del proceso de trabajo aparte de la parte física es decir realmente extenuante trabajar en un proyecto de ébola normalmente son contextos donde hace mucho calor y la transpiración de los equipos es prácticamente nula entonces se pierden litros y litros de agua trabajando en un centro de tratamiento de ébola normalmente intentamos limitar la estancia la permanencia dentro del centro a una hora porque más de una hora hay peligros serios de desfallecimiento de deshidratación se produce continuamente es una fase es decir es una parte un tanto crítica del trabajo y digamos el punto el punto que consideraría más crítico de trabajar en un centro de tratamiento de ébola es el tema de desvestirse cuando trabajas dentro del centro hay enfermos hay vómitos hay sangre hay numerosos fluidos cuando gestionas cadáveres es exactamente lo mismo entonces luego te tienes que liberar de toda esa vestimenta y para liberarse de esa vestimenta hay un protocolo muy concreto desde los guantes trabajamos con dobles guantes botas un traje interior otro traje exterior máscara gafas etcétera etcétera pues liberarse de cada uno de esos elementos tiene un protocolo concreto desinfectar por las soluciones estas de cloro hay que depositar cada uno de los elementos en un sitio concreto y es donde se producen los contagios mayormente en la zona del vestido entonces es un núcleo donde se mueve mucha agua donde hay puntos de agua al 0,05% al 0,05% y no puede faltar nunca el agua entonces el trabajo del WhatsApp es aparte de gestionar todo el control de infección dentro del tratamiento es asegurar que siempre tengamos agua dentro del centro del vestido este es el traje de astronauta con el que trabajamos en los proyectos de Ébola aquí está todo el tinglao que hay que montar es una ingeniería ultra básica porque normalmente no se cuentan con los medios necesarios para ir de parte de la tecnología y además es una emergencia es decir tienen que estar disponibles las instalaciones y tienen que estar disponibles los tratamientos de manera inmediata entonces digamos que hay que buscar un equilibrio entre la parte técnica y la eficacia la mayoría de los proyectos la gestión del agua y saneamiento hay formas técnicamente mejores de hacerlas pero siempre prima la disponibilidad es decir en un centro de tratamiento de Ébola normalmente desde que llegamos y se detecta la epidemia se intenta que en dos o tres días esté el centro totalmente terminado eso significa que tenemos que ir en ingeniería muy básica para poder empezar a funcionar cuanto antes luego cuando una epidemia o una situación se convierte en regular un proyecto se convierte en regular y la situación lo permite pues ya se intentan mejorar los sistemas ahora veremos más adelante el centro de tratamiento de Ébola en Sierra Leona en Fritao estuvo más tiempo funcionando y nos permitió emplear un poquito más de de ingeniería del agua y emplear unos sistemas un poquito más depurados en el de Mali que bueno que era todo preparación de soluciones de manera manual buscando sobre todo la rapidez y la eficacia ahora os voy a enseñar algunas fotos del centro de tratamiento de Ébola de Sierra Leona que bueno hay una diferencia por lo que os he comentado antes es que este centro estuvo trabajando durante más tiempo con esta fotografía la he adjuntado a la presentación porque es importante saber en qué contexto nos movemos esto es una fotografía de la capital de Sierra Leona de Fritao para que veáis cuál es la gestión de saneamiento y cómo funcionan las cosas allí por qué cólera por qué la malaria y por qué muchísimas por qué el impacto de un terremoto en una ciudad o en un país en vías de desarrollo porque esos impactos están tremendos es porque las condiciones de vida son radicalmente diferentes a las condiciones de vida que tenemos aquí es lo que os comentaba al principio ya no solo es que abra un grifo y salga agua y allí tengan que recorrer muchas veces 5, 8, 10 kilómetros para tener el mínimo de agua indispensable para su supervivencia sino las condiciones de vida pues son anti-higiénicas antisanitarias y por eso se producen las situaciones que requieren la ayuda humanitaria que proporcionan los sin frontera este es otro ejemplo de Fritao la capital de un país no hay sistemas de distribución de agua no hay grifos en las casas no hay sistemas de saneamiento utilizan los arroyos consumen agua estancada etcétera entonces eso es uno de los motivos por los que se producen todas las calamidades en las que tenemos que trabajar el trabajo de Wasan bueno pues esta fotografía es muy representativa es un trabajo en el Tajo y es para todo lo relacionado con agua y saneamiento esto es un centro de tratamiento de ébola en Sierra Leona y aquí estamos pues implementando la red de distribución de agua dentro del centro cuando el contexto lo permite cuando la localización del proyecto lo permite pues utilizamos un poquito de si tenemos cierto acceso a la tecnología pues utilizamos bombas centrífugas utilizamos sistemas de extracción de agua a través de bombas etcétera etcétera este por ejemplo es el centro de tratamiento de ébola de Sierra Leona aquí como podéis ver pues es un sistema pues desde el punto de vista del ingeniero un poquito más depurado aquí no había que preparar las soluciones es decir centralizábamos la preparación de las soluciones había una distribución dentro del centro más automatizada las cosas funcionaban mejor pero no siempre permite es decir esto no siempre nos lo permite el trabajo en la fase inicial del montaje de cualquier centro de tratamiento tanto de ébola como de cólera como de cualquier otra emergencia primero que hay que ir a lo básico porque como ya he dicho prima la urgencia la emergencia y luego ya podemos ir depurando un poquito los sistemas para mejorar para ser más eficaces en la gestión del agua estas son fotografías de este centro de tratamiento al estar enfrentando en una capital pues teníamos acceso a ciertas tecnologías que empleábamos en nuestro trabajo esta es la zona de lavado aquí se sigue trabajando con cloro en Fritán teníamos lavadoras no es habitual las ventajas de trabajar en la capital de una ciudad aquí los distintos puntos de agua dentro del centro de tratamiento de ébola con las diferentes soluciones a utilizar en fin ya el centro de tratamiento de Fritán era un poquito más depurado este otro centro de tratamiento de ébola en Fritán el anterior estuvo funcionando durante dos meses y el gobierno nos obligó a desmontarlo y tuvimos que tratar más este otro ¿el gobierno? sí, sí muchas veces es decir el trabajo de Médicos sin Fronteras muchas veces nos encontramos con dificultades no sé quién ha hecho esa pregunta sí nos encontramos con dificultades totalmente imprevistas cuando digamos se ocasionó la epidemia de ébola en Sierra Leona acudieron varias ONG no cedieron los terrenos de una escuela porque se paralizó la actividad escolar en la capital es decir hubo un éxodo masivo del país cuando la epidemia de ébola se marcharon profesionales se marcharon toda la gente pudiente del país se marchó del país todas las empresas extranjeras fue un impacto económico importante para el país y se paralizó cualquier actividad empresarial restaurantes bares colegios todo se paralizó entonces cuando llegamos allí le pedimos al gobierno que nos cediera unos terrenos para montar nuestro centro de tratamiento nos cedió el terreno de una escuela en los campos deportivos de una escuela en un barrio en el barrio de Mesmes de Fuida y cuando llevábamos dos meses trabajando el gobierno empezó a hablar de que querían retomar la actividad escolar y nos obligó a desmontar el centro de tratamiento entonces hubo que buscar otra localización y trasladar fue un trabajo imagínate trasladar un centro de tratamiento de ébola con enfermos de ébola con lo que supone tener enfermos de ébola uno solo y nos tuvimos que trabajar a otro lugar pues de bueno por eso decía que no siempre tenemos la colaboración de los gobiernos de los países en los que trabajamos ha habido casos en Níger donde hemos querido donde ha habido problemas serios de malnutrición hemos querido entrar a trabajar y el gobierno no nos ha permitido entrar a trabajar así que no siempre tenemos la colaboración de vale pues esto era sierra de una ¿tenéis alguna pregunta? alguna inquietud? sí estás hablando de donde se permite hacer una ingeniería más elaborada y una más básica pero con el agua ya allí ¿cómo hacéis para que llegue allí el agua? ¿es por perforación o freática? sí eso depende principalmente de la disponibilidad es decir cuando trabajamos en núcleos urbanos normalmente hay un suministro regular de agua y utilizamos ese suministro regular de agua Médicos Sin Fronteras hace un control de calidad específico de ese agua porque muchas veces el agua que necesitamos para nuestro centro tiene que cumplir unos parámetros unos estándares que nos cumplen ese agua quizás si cumpla los estándares y parámetros del lugar pero nosotros hacemos un control de calidad y captamos ese agua el caso más fácil Free Town por ejemplo pues había una red de abastecimiento de agua en el barrio donde teníamos el centro de tratamiento de ébola y nos abastecíamos de ese agua en Bamako por ejemplo el agua era de pésima calidad localizamos una fuente de agua de la calidad suficiente y la traíamos a través de camión es decir teníamos un proveedor que todos los días extraía cisternas de agua potable y proveía en el centro de tratamiento de ébola hay lugares donde tenemos que acudir a ríos o arroyos bombear el agua a través de bombas de extracción cargar en camiones y aprovisionar los centros de tratamiento hay sitios donde no hay agua en superficie y tenemos que ir a perforaciones hay veces donde hay que hacer pozos superficiales hay veces que hay que hacer sondeos hay que hacer pozos profundos es decir en función de cada localización de cada proyecto pues hay un sistema de captación diferente es una dificultad importante muchas veces nos encontramos en situaciones donde está reñido es decir no tenemos un acceso inmediato al agua potable y es necesaria ese agua potable eso nos hace gastar cantidades de dinero absurdas hasta que conseguimos encontrar una fuente que pueda ser aprovechada directamente por Médicos Sin Fronteras ahora os voy a enseñar una fotografía de Yemen donde estuve hace poco y allí tuvimos precisamente ese problema por el motivo de la guerra había muchísimos voy a poner la fotografía y aprovecho para hablar del tema había muchísimos campos de desplazados en la zona donde estábamos trabajando allí en el proyecto donde me tocó trabajar era en la zona de Aps y allí teníamos un proyecto de un hospital con con quirófano y asistencia sanitaria primaria pero el área estaba rodeada de campos de desplazados en los campos de desplazados llegó un momento además crecían exponencialmente cada día llegó un momento en que llegamos a tener los alrededores del hospital en torno a 15.000 desplazados y estábamos aprovisionando de agua con water tracking es decir no había otra manera para aprovisionar a los campos de desplazados que instalarles depósitos de agua de 5 o 8 mil litros y llenarlos directamente diariamente a través de un camión con una bomba y ese camión se aprovisionaba de un señor que tenía un pozo privado que estaba haciendo el agosto tenía un sistema de extracción de agua tenía una extracción de depuración y nos cobraba el agua a menos sin fronteras lógicamente entonces imagínate abastecer a 12.000 personas a razón de 15-20 litros diarios es el mínimo que se establece para la supervivencia de una persona considerando agua para beber y medidas higiénicas mínimas de los hogares entonces aquí en Lleven empezamos funcionando a través del water tracking teníamos en todos los campos de desplazados teníamos distribuidos estos depósitos que tengo aquí alguna fotografía estos depósitos los instalamos desde Médicos Sin Fronteras y cada día había que ir con camiones organizamos una flota de camiones con cisternas y había que ir cada día a todos los campos de desplazados a abastecer estos depósitos ahí es significativa la urgencia no puedes dejar a estas personas sin beber ni un solo día con el paso del tiempo estuvimos trabajando varios meses allí se detectó otra posibilidad de abastecimiento de agua mucho más económica y mucho más eficaz y procedimos a ejecutar ahora hablaré un poquito de ella ese nuevo sistema de abastecimiento de agua pero al principio nada más llegar hubo que instalar los tanques y empezar a provisionar de agua porque si no la gente se movía ahí está lloviendo no sería un coche recién lavado o puede que sí puede que sí puede que sí puede porque en Yemen llovía no frecuentemente pero llovía ahí hay una época de lluvia donde llueve como ocurre siempre en estos países llueve pocos días pero con mala leche como decimos en mi tierra y el resto del año es estación seca pues instalamos estos depósitos los llenamos a diario por todos los campos de desplazados esto es una obra de Save the Children que curiosamente ejecutó el sistema de acumulación de agua pero luego nadie lo aprovisionaba nosotros desde Médicos de Sin Fronteras aprovechamos la infraestructura que creó Save the Children y llenábamos estos depósitos también de agua y esto es lo que hicimos posteriormente luego hubo una labor de terreno de investigación de cómo era la situación geográfica demográfica en la zona de nuestra intervención y vimos que había una antigua red de abastecimiento de agua del estado que proveía de agua ciertas poblaciones esa red estaba compuesta por varias perforaciones y luego unos sistemas de bombeos y rebombeos con acumulación que fuimos capaces de aprovechar entonces localizamos un ingeniero local muchas veces los ingenieros de fuera no sabemos cómo funcionan las cosas localmente siempre hay que contar con ingeniería local y rehabilitamos esta red de abastecimiento de agua y en cosa de con un presupuesto aproximado de lo que nos costaba el water tracking durante mes y medio conseguimos rehabilitar una red de abastecimiento de agua para facilitar el acceso al agua potable a todos los desplazados esto ocurrió en Yemen entonces bueno ahí se ve clara la distinción entre la necesidad inmediata a la emergencia y luego lo que posibilita en Yemen era evidente que iba a ser un proyecto regular por desgracia la situación sigue siendo dramática y medio sin fronteras va a estar mucho tiempo trabajando en Yemen y entonces ya se tendió a una solución más del lado de la tecnología pero permanente en el tiempo una pregunta ¿es habitual que haya ONGs que hagan infraestructuras como la que has contado desde Chile que la hagan la dejen y aquello ya se muera? pues mi experiencia personal es bastante habitual es decir hay 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 una en el caso de Yemen por ejemplo el contexto de violencia se agravó mucho en un periodo corto de tiempo y entonces hubo muchísimas organizaciones que abandonaron el terreno en caso concreto de Yemen la única ONG extranjera con expatriados en el terreno éramos nosotros era Médicos sin Fronteras había otros ONGs que estaban basados en sana la capital pero colaboraban con ONGs locales y quienes estaban en el terreno eran los cooperantes locales no los expatriados de esas organizaciones entonces esto sucede mucho es decir la seguridad yo considero que en Médicos sin Fronteras somos muy valientes una de las organizaciones que es la única que no se retira en casos concretos bombardean un hospital evidentemente todo el equipo desaparece no de manera permanente sino de manera momentánea del proyecto hasta que la situación se regularice y puedan garantizar en ciertos modos la seguridad de las personas pero en casos de ébola en casos de contextos de guerra hay muchísimas ONGs que no están preparadas no tienen la calidad técnica los procedimientos tan depurados como tenemos en Médicos sin Fronteras entonces abandonan el terreno en el mundo de la cooperación sucede mucho yo en Pozos sin Fronteras trabajo mucho en Burkina Faso y empezamos construyendo pozos nuevos ahora rehabilitamos ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta después de muchos años de trabajo que hay muchísimas organizaciones que construyen un pozo y no dejan organizar digamos la sostenibilidad de ese pozo no dejan organizar la parte jurídica que tiene que haber en torno a un pozo por muy primaria que sean las comunidades en las que se trabajan tienes que establecer cómo tienen que funcionar las cosas qué ocurre si ese pozo se avería tienes que organizar la red de maestros reparadores que pueda asistir a un pozo en caso de una avería o una bomba entonces nos hemos encontrado con infinidad de proyectos de pozos ejecutados han estado funcionando durante un plazo determinado de tiempo se han averiado y con un estado montado ese entramado y esa ONG ya había desaparecido del terreno el pozo estaba muerto entonces con un presupuesto del 40% la mitad de la ejecución de un pozo nuevo se puede ejecutar una rehabilitación es bastante frecuente es bastante frecuente pero bueno ahí estaba el trabajo bien hecho ahí estaba la infraestructura y se aprovecharon y se utilizaron para el beneficio de la comunidad pues todo esto era el sistema que hubo que rehabilitar hubo que cambiar bombas hubo que construir nuevas acumulaciones hubo que extender la red hubo que hacer un montón de trabajo pero en cuestión de dos meses estábamos aprovisionando de agua a campos desplazados y pudimos eliminar el water tracking y el gasto tan descomunal de dinero que suponía abastecer a la población a través del water tracking este era un depósito de hormigón construido por ellos nosotros aquí construimos depósitos de estructura metálica soldada en situ con acumulaciones de polietileno mucho más rápido que los niños armados porque bueno siempre prima la velocidad bueno esta foto es para que en fin no sé si hay muchos ingenieros en la sala pero era para que se viera que hay una componente muy importante de ingeniería de construcción dentro del trabajo en cooperación muy importante allí donde vamos yo aparte de la parte de Wasam trabajo en construcción y bueno hay mucho por hacer dentro de una organización tanto de cooperación al desarrollo como de ayuda humanitaria en la parte de construcción y de ingeniería siempre hay cosas que construir hay redes de agua potable que implementar temas de saneamiento de saneamiento no he hablado apenas hasta el momento pero es una intervención paralela al abastecimiento de agua potable sistemas de saneamiento son fundamentales como cooperación al desarrollo y para evitar la aparición y la extensión de todas estas epidemias de cólera malaria ébola etcétera etcétera y digamos que si el acceso a agua potable está muy complicado en los países en vías de desarrollo los índices de acceso a sistemas de saneamiento básicos son todavía peores es decir en los últimos años está dentro de los objetivos del milenio la mejora a fuentes de agua potable en las poblaciones en países en vías de desarrollo se ha avanzado bastante en los últimos años otro de los objetivos del milenio era el acceso a sistemas de saneamiento básico y ahí se ha avanzado muchísimo menos hay mucho trabajo por hacer ¿en el tema de igual saneamiento entra algo el sistema de letrinas? por supuesto letrinas es digamos cuando se habla de sistemas de saneamiento básicos es porque ahora mismo no hay alternativas reales a que no sean básicos en las poblaciones en las que trabajamos no hay sistemas de saneamiento como los que estamos habituados en Europa allí el sistema de letrinas está muy extendido y es una forma digamos higiénica de gestionar el tema de saneamiento en este tipo de poblaciones no hay canalizaciones que recojan las aguas sucias hay que cambiar los hábitos culturales de las poblaciones normalmente en el 90% de los sitios donde trabajamos defecan en campo abierto al aire libre luego llega la época de lluvia ese agua cubre esos campos y utilizan ese agua para los hogares para beber etcétera etcétera y ahí nacen un montón de enfermedades entonces dentro de la construcción de letrinas hay cierta ingeniería están las letrinas básicas que son unos agujeros en el suelo con unas losas de hormigón prefabricado o de potenzeno donde ya han mejorado en cierto modo sus hábitos higiénicos están las letrinas mejoradas que ya son unas letrinas ventiladas que evitan los olores y la proliferación de insectos que son vectores de transmisión luego están últimamente están implementándose los proyectos de la letrina seca que divide de lo que es el residuo líquido del residuo sólido y todo eso se recicla no son sostenibles porque se utilizan en los campos de cultivo pero hay una ingeniería en base al saneamiento y eso engloba toda la parte de las letrinas y del saneamiento básico bueno y esto es un hospital del hospital que construimos en Aps para que se vea que no siempre la situación es tan precaria esto es Yemen estaban en guerra no funcionaban los servicios de la ciudad pero había acceso a material de construcción había acceso a generadores a tubos de polietileno a bombas es decir había acceso a muchas cosas donde no siempre nos encontramos en el terreno es decir un poquito el reto de la ingeniería es adaptarse de manera rápida a la situación real del proyecto hay veces que cuentas con material y mano de obra y hay gente que no cuenta ni con material ni con mano de obra un ejemplo es Sur Sudán no tengo fotografías de Sur Sudán pero en Sur Sudán al WhatsApp o al logista pues te toca hacer de ingeniero de albañil es decir no hay personal cualificado tienes que enseñar a la gente local a hacer determinadas cosas pero como siempre prima el tiempo pues terminas haciendo tú de carpintero terminas haciendo tú el hormigón terminas tú haciendo absolutamente todo es una parte muy bonita del trabajo ¿nos podrías dar alguna indicación de la magnitud económica que implica cada una de estas acciones para médicos informáticos una idea ¿verdad? yo no tengo demasiado acceso a esa información porque bueno en el área de emergencias sí te puedo dar información pero en el área de emergencias digamos que lo más importante es responder a la población en el tiempo en el mínimo tiempo posible entonces eso va un poquito reñido con el presupuesto pero para el arte cifra por ejemplo el centro de tratamiento de ébola de fritao estuvo en la construcción del centro de tratamiento de ébola mano de obra materiales todo lo que fue centro de tratamiento funcionando estuvo en torno al millón de euros un millón de euros el segundo centro de tratamiento de ébola el gobierno no cedió unas instalaciones que estaban construidas hubo que adaptar esas instalaciones al funcionamiento del centro de tratamiento de ébola y fueron 200.000 euros esos son construcciones de digamos que quizá presupuesto en construcción y temas de agua de saneamiento para ébola es especialmente especialmente costoso un centro de tratamiento de colera es más básico bastante más sencillo pero ya te digo yo dentro de de la cédula de emergencia no manejo mucho presupuesto porque porque no te puedes permitir siempre por supuesto intentamos ser lo más eficientes posible lo más eficaz posible pero los logistas somos ejecutores tendría que venir un financiero un admin de Médicos Sin Fronteras que son los que manejan la parte presupuestaria y podría haber más información al respecto entonces ¿equipos portátiles no planteáis nunca llevar? bueno dentro de Médicos Sin Fronteras existe un ámbito muy desarrollado que son los kits hay kits cólera kits ébola kits whatsapp hay infinidad de kits que están ya preparados y digamos que recogen son frutos de la experiencia y normalmente se sabe cuál es el material necesario cuando hay una intervención una emergencia determinada entonces lo primero que se hace es enviar al terreno esos kits lo que pasa es que esos kits se componen de material básico tienen que ser fletados por avión tienen que cumplir todos los trámites fronterizos de la zona a las que tienen que llegar etcétera entonces tampoco se puede mandar material demasiado pesado o tecnológicamente demasiado avanzado entonces si existen esos kits por ejemplo existen kits donde te cubren todo lo supuestamente necesario en una intervención de cólera para tres semanas entonces en cuanto hay una emergencia de este tipo se mandan inmediatamente al terreno el recurso humano y ese tipo de kits ahí en ese sentido Médicos sin Fronteras tiene un trabajo tremendo tremendo hecho muy estudiado y además muy eficaz funciona muy bien normalmente a mí me sorprendía las primeras misiones que hice con Médicos sin Fronteras cuando solicitaba un kit determinado me sorprendía lo deturado que estaba y lo detallado es decir te llegaba hasta la llave 16 necesaria para abrir los detalles más al principio que piensas que son más difíciles de cubrir pues estaban cubiertos en el kit ¿y en equipo humano? ¿más o menos cuánta gente? Todo depende de la envergadura de la intervención pues mira desde proyectos regulares relativamente pequeños donde hay 4 o 5 expatriados hasta por ejemplo hace no muchos años estuve en una campaña de vacunación masiva en Malawi y a lo mejor éramos 30 expatriados en Puerto Príncipe cuando el terremoto de Haití éramos no sé 80, 90 es decir todo depende de la envergadura de la intervención es muy diferente un proyecto regular para una población pequeña que una epidemia de ébola o que una epidemia de cólera es importante como la que hubo en Luanda hace mucho en fin todo depende de la envergadura de la intervención ¿se cuenta también con los equipos bancales? por supuesto es fundamental es decir es muy importante es decir quien lleva el know-how y quien sabe cómo es el operativo para este tipo de intervención es el equipo despatriado pero nosotros lo que pretendemos es que las cosas funcionen sin nosotros entonces lo primero que se hace cuando llegamos al terreno es un proceso de recursos humanos muy importante en el que contratamos a personal local y lo formamos de la manera lo más intensa posible de hecho lo que se pretende es que llegue un momento en que realmente no haya expatriados y sea el personal local quien gestione los proyectos completos o por lo menos con una presencia mínima de expatriados además sucede muchas veces que encontramos personal local de mucha calidad de alta calidad muy receptivos a la formación y luego pasan a formar partes de médicos sin fronteras y trabajan en otros países diferentes eso es muy habitual bueno esto son algunas fotografías de un proyecto regular para que veáis un poquito que no siempre es como fritado no siempre es como amaco trabajamos en alguna zona donde el acceso es complicado donde no hay absolutamente de laga donde llueve con mala leche como he dicho antes o no llueve nunca o se tira tres meses lloviendo a lo bestia y tenemos que ir a ingeniería muy básica el uso del agua es una cosa dramática en muchas poblaciones esto es un hospital en la selva de Angola cerca de la frontera con el Congo por el título básico del hospital esto es un sistema de recogida de agua de lluvia aquí teníamos muchas dificultades para conseguir agua no había posibilidad de perforar el nivel freático había un primer nivel freático relativamente accesible pero estaba muy contaminado entonces teníamos que ir a rollos de la zona para conseguir agua el agua tenía unos índices de turbidez muy altas estaba contaminada el tratamiento era muy complicado intentábamos aprovechar el agua de lluvia cuando había esto eran las duchas y las letrinas en el proyecto todo construcción de ingeniería ultra básica esto es el interior de una letrina esta es una letrina ventilada así vamos a conseguir agua para consumo humano del equipo y para el funcionamiento del hospital no había otra forma en la zona de conseguir agua entonces a través de bombas llenábamos unos depósitos flexibles y eso los utilizábamos en el centro era una población pequeña y la asistencia al hospital no era demasiado grande con lo cual nos podíamos permitir este tipo de entrenamiento no siempre es posible esto es una construcción en serie para proyectos médicos sin frontera cuando llegamos a un sitio siempre hay una actuación paralela del whatsapp con los equipos médicos y es que hace un análisis de la situación de la población de los beneficiarios de cómo está en cuanto a agua y saneamiento y el whatsapp una vez que ha cubierto las necesidades de los equipos médicos y de los centros de trabajo hospitales centros de tratamiento de cólera de ébola hace trabajo paralelo que es intentar dar a la población mejorar las condiciones de vida de la población construyendo letrinas mejorando los sistemas de abastecimiento de agua etcétera cuando dices que determináis que un agua es apta para consumo o sea determinación química o arteriológica bueno muchas veces es complicado hacer una analítica correcta del agua el parámetro que más utilizamos es normalmente acudimos a aguas que están en uso entonces lo que más se utiliza en terreno es hablar con la población y conocer el histórico de si hay algún impacto negativo de la ingesta de ese agua en la población es decir si el resultado de esa encuesta entre comillas es positivo y es que el agua está consumiendo la población está consumiendo ese agua desde hace un montón de tiempo y no hay consecuencias negativas para ello directamente utilizamos el agua si vemos que no hay una fuente de agua garantizada pues no tenemos más remedio que coger coger nuestras de ese agua y llevarla al punto de civilización más cercana y hacer un ensayo de coliformes de químicos etcétera etcétera para para potabilizar el agua lo que pasa es que claro eso está en contra de la emergencia hay veces que llegamos a un sitio y aunque no haya una fuente que garantice la mejora de ese agua utilizamos sistemas de potabilización de ese agua que los tenemos dentro de la organización de manera paralela es decir es más importante que la población tenga agua inmediata aunque no sea de máxima calidad y paralelamente trabajamos en la investigación de cuáles son las características de calidad de ese agua pero ya estamos proveyendo de agua a la población tenemos sistemas que de manera inmediata convierte ese agua en agua consumible a lo mejor no tienen los índices de turbidez deseados de sabor y olor deseados y tal pero utilizamos sistemas de cloración es el sistema que más utilizamos en Médicos y Fronteras es el cloro y rápidamente damos aprovisionamos de agua a la población de calidad digamos media y trabajamos paralelamente la analítica para ver exactamente con qué tipo de agua estamos pagando pero los médicos y los expatrios que llegáis allí no estáis muy acostumbrados a ese agua no, no estamos muy acostumbrados a ese agua y hay veces que ocasiona problemas leves porque con nuestro tratamiento garantizamos que no va a haber problemas tenemos dentro de esos kits siempre que hay un proyecto se manda al terreno un kit y dentro de ese kit existen filtros de agua el problema que más nos ocasiona el agua en terreno es la turbidez la turbidez no es un problema para la salud directamente que si lo es no ocasiona ninguna enfermedad la turbidez son sólidos en suspensión del agua pero la turbidez se enfrenta con los tratamientos que nosotros para poder tratar un agua tiene que tener unos índices de turbidez determinados y si no tiene esos índices de turbidez determinados digamos que merma el tratamiento esa turbidez entonces tenemos nosotros nuestros kits para tratar el agua tenemos filtros de velas de cerámica tenemos nanomembranas tenemos todo el sistema de cloración de agua etcétera tenemos falsas de parafoculación y eliminación de residuos etcétera y eso están dentro de los kits ahora siempre nos ocurre que llegamos al terreno y durante X días el agua no ve la calidad suficiente y los equipos pues tienen que estar yendo al baño de manera más frecuente de lo que sería deseable es lo que tienen los contextos y las emergencias cuando llegas a una zona vosotros tenéis el problema de saber si hay acuíferos en esa zona pero hay información de gente de la zona que sepa porque a veces dicen es que no hay agua pero que no sabemos si hay acuíferos subterráneos esa información es fácil porque claro no vamos a decir como aquí es un fonteo geológico pero hay gente de las zonas que si sabe manejarse de eso si bueno normalmente donde acudimos los médicos de frontera trabajan para paliar el sufrimiento humano para ayudar a las personas donde acudimos hay población y sin agua no hay vida entonces ellos tienen sus fuentes de aprovisionamiento de agua esas fuentes pueden ser suficientes o pueden no ser suficientes para nuestro trabajo pueden tener la calidad necesaria o no tener la calidad necesaria para nuestro trabajo pero esas fuentes existen siempre entonces lo que hacemos es hablar con los líderes locales con la población local oye como os aprovisionáis de agua pues mira cogemos el agua de este río o tenemos este pozo o utilizamos este agua o vamos hasta allí en fin recopilamos información y siempre con mayor o menor dificultad hay acceso al agua ya no digo al agua potable que haya acceso al agua en todos los lugares donde trabajar no sé cómo vamos a ver bueno puede ser un poco más en 10 minutos aquí bueno voy a enseñaros unas fotografías de Bolivia Bolivia un país latinoamericano donde bueno el punto de partida es un poquito más no es tan desfavorable como en algunos países africanos donde trabajamos aquí y este es decir aquí son fotografías de un proyecto de cooperación al desarrollo en las ayudas humanitarias este señor es un zahorí este señor nos está ayudando a detectar agua en el subsuelo y curiosamente funciona es decir nosotros nunca nos apoyamos solamente los zahoríes pero contrastamos la información tecnológica o la información técnica la ciencia con estos llamemos los magos o como queramos y coinciden los resultados mi experiencia siempre ha sido igual a mi todavía y ya tengo unos poquitos de años de experiencia en el sector a mi nunca nunca un zahorí se ha equivocado flagrantemente es decir ha podido tener un desfío pero al final donde dice el zahorí luego hemos utilizado otros métodos esto es la radiestesia hemos utilizado otros métodos paralelos a la radiestesia y al final los resultados han coincidido e incluso ha habido veces que me he olvidado de la ciencia me he llevado al zahorí y me ha dicho que ahí había agua he perforado ahí y he encontrado el agua y yo he cogido las varillas del zahorí y a mi se me han movido las varillas así que no más comentarios al respecto esto del pendulito ya me lo creo menos lo de las varillas si me convenció y me convence y hay tíos que tienen esa yo no lo sé no sé como describirlo luego utilizan también el péndulo y al péndulo le hacen unas preguntas concretas y eso ya me parece un poquito más eso me parece menos fiable pero lo de las varillas y la radiestesia de verdad que a mí me ha sorprendido me ha sorprendido y de hecho en Bolivia utilizamos esos métodos aquí estamos haciendo un diagnóstico de campo un poquito a colación de la pregunta que me hacía aquí estábamos con la población beneficiaria y en concreto estábamos recopilando información de cómo se abastecían de agua cómo utilizaban esa agua cuáles eran las dificultades que tenían para el acceso al agua etcétera porque proyectos sobre todo de cooperación no tanto de ayuda humanitaria pero los proyectos de cooperación tienen que ser siempre proyectos participativos es decir la comunidad tiene que estar totalmente inmersa en el proyecto uno puede llegar a una comunidad y decir yo creo que a esta gente le hace falta agua y le voy a suministrar el agua de esta manera te puedes equivocar de manera dramática y jamás van a utilizar o van a aprovechar el proyecto que tú vas a realizar tienes que llegar y tienes que sentarte con ellos y decidir qué necesitáis cómo lo queréis cómo no lo queréis y hacerlos una parte muy importante del proyecto si no las posibilidades de fracaso son muy altas estas son bombas manuales que utilizan allí en Noridia de pistón aquí a nivel freático está alto estos son sistemas de captación de fuentes naturales de agua que las canalizan y las llevan hasta las poblaciones donde las necesitan con sus sistemas de exploración es decir de puntos de partida en Bolivia hay mucha necesidad en Bolivia es más ahora está en una situación complicada Bolivia está sufriendo mucho el cambio climático y con la otra organización con la que trabajo estamos empezando a tener mucho trabajo en Bolivia pero bueno hay una situación de partida diferente en Bolivia estamos haciendo proyectos con aerogeneradores son proyectos muy interesantes en la zona del lago Titicaca el componente del viento es casi permanente a lo largo de todo el año y utilizamos esa energía para la extracción del agua para llenar depósitos siempre que podemos utilizar gravedad utilizamos gravedad pero hay sitios donde no se puede utilizar solamente la gravedad y utilizamos otras energías alternativas eólicas en Bolivia utilizamos energía solar en Burkina Faso y esto es un proyecto que ejecutamos en Bolivia y ahora vamos a volver a ejecutar y vamos a replicar porque está funcionando el mismo que es el tema de los aerogeneradores para distribuciones de agua tanto para consumo humano como para regalíos en poblaciones rurales y ahí hay una empresa que construye los aerogeneradores esto en Burkina Faso no lo es aquí está el tipo no sé aquí por último la vara esta de que te expreso no este tenía no este tenía un sistema más de purallero una vara metálica que la metía como en una especie de de manguito de madera y le dejaba piegotar a la varilla y tenía dos y la verdad que las cogí y me pasé por donde se pasó él y se movieron la varilla vale y ahora voy a este proyecto bueno estas fotografías son de un proyecto en Burkina Faso en esta ocasión no es de Médicos Sin Fronteras es un proyecto de cooperación al desarrollo pero es para hacer ver un poquito la importancia del agua ya no solo como agua para el consumo humano como derecho fundamental y como necesaria para la vida sino lo que da del agua en sí en Burkina Faso empezamos a trabajar hace ya siete años empezamos rehabilitando o construyendo pozos de agua nuevos y ahora estamos haciendo proyectos de seguridad alimentaria ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que con el agua se consigue muchísimo aparte de cohesión social reducción del asentismo escolar en África son las niñas sobre todo las que se encargan de la carrera de agua y hay niñas que se tiran el día entero yendo y volviendo de sus hogares a las fuentes de agua porque no lo tienen más cercano estamos utilizando el agua como una fuente de riqueza estamos haciendo proyectos en los cuales utilizamos ese agua para regadío y te hablamos redes de riego por goteo hemos mecanizado las bombas a ver si tengo alguna foto mira estos son pozos que rehabilitamos así sale el agua en el principio realizamos el soplado del pozo hasta que conseguimos agua limpia estos son algunos ejemplos de muestras de agua estas son las bombas una bomba sumergida que utilizamos para aforar los pozos que rehabilitamos este es un poquito el esquema del proyecto rehabilitamos la bomba instalamos una bomba de volante esto es un volante de inercio que mueve una bomba de pistón y ahora instalado una correa como una correa de distribución de un coche que va conectado a una dinamo solar esa dinamo solar funciona cuando hay sol que es la mayoría con unos paneles solares un sistema solar con un regulador etcétera que está instalado encima de este depósito elevado entonces cuando hay sol que casi todo el día funciona la bomba normalmente ellos están en el agua de manera manual tenemos un bypass para facilitar el agua tanto para el regadillo aquí está el huerto no se ve bien aquí está el vallado y todo esto es una zona de regadillo entonces el agua la utilizan para el consumo de la comunidad y para regar sus jardines a través de una red de riego por goteo que va a ser de alguna fotografía que la instalamos entonces con ese agua no tenía agua al principio no tenía agua en la comunidad hemos conseguido que tengan acceso a la agua potable estas aguas si están testadas estas aguas si las analizamos porque son para el consumo de la comunidad para el largo plazo entonces merece la pena hacer un análisis no es para una intervención corta y utilizan ese agua para beber ya no tienen que utilizar la digamos energía humana la motricidad humana para extraer ese agua porque se extrae a través de energía solar y a través de gravedad con estos depósitos elevados utilizamos una red de riego por goteo y hacemos aquí está la red de riego por goteo en el proyecto está incluida formación agrícola de cómo gestionar una red de riego por goteo rotación de cultivos qué especies cultivar qué especies no cultivar manejo de fertilizantes biológicos etcétera y bueno es un impacto es impresionante el impacto que está teniendo el agua en este país en Burkina Faso es decir realmente si estamos cambiando la vida es un ámbito diferente a la ayuda humanitaria yo creo que hay que incidir mucho en la cooperación al desarrollo porque terminaremos evitando la necesidad de ayuda humanitaria algún día mejorando las condiciones de vida de las comunidades este proyecto en concreto del agua se generan ingresos ingresos implican mejora de vida a las condiciones de la comunidad mejora de vida es decir mejora la salud los índices de absentismo escolar mejoran de una manera bárbara porque tienen el agua muy cerca de sus casas y ya no tienen que ir a por ella a kilómetros el trabajo la red de riego por goteo implica que para toda la producción agrícola pues lo que antes necesitaban el día completo de trabajo ahora con la formación que se les da y con esta red de riego por goteo pues hemos optimizado la utilización del recurso el gasto del agua en los países en vías de desarrollo siempre se riega por inundación y sin embargo con unos consumos de agua y con un desperdicio de agua brutal más del 40 se aprovecha como máximo el 40% del agua en un sistema de riego por inundación y con la red de riego gota a gota pues es por encima de 90 esto es un ejemplo de proyecto de cooperación al desarrollo industria faso de transformación agrícola todo el manejo de semillas etcétera etcétera es tremendamente interesante y es un impacto directo del agua estas son letrinas estas son las letrinas secas Ecosan están teniendo difícil aceptación en África hace falta trabajar mucho en sensibilización en concienciación para que funcionen porque no van la línea de sus hábitos sanitarios entonces puedes cambiar los hábitos de la población pero no tanto entonces las letrinas Ecosan en África nos están costando mucho implementarlas en Latinoamérica si están funcionando y es una letrina como he dicho antes que separa el residuo sólido del residuo líquido ambos se tratan de una manera determinada y terminan reciclando o sea es tremendamente sostenible este sistema de saneamiento estos son sistemas de encofrado para losas de letrinas que estamos ejecutando ahora encofrado para bloques de hormigón prefabricado para la construcción de letrinas en fin se han acabado las fotos y yo creo que que le han hablado bastante estoy un poco desordenado pero es que habéis preguntado poco cuando preguntáis más me ayudáis mucho si tenéis alguna pregunta alguna inquietud alguna cuestión ¿conoces una película que se llama La sed del mundo? La sed del mundo No Es que habla bueno está muy relacionada con todo esto La problemática del agua ¿no? Sí Y habla bueno del concepto del agua virtual la cantidad de litros que necesitamos aquí para vivir bueno para vivir aquí Bueno y también uno de los motivos de la charla de los cuales no he hablado y voy a dedicar un minuto es ¿cuáles son los retos y cuál ha sido la mejora en estos últimos tiempos dentro de Médicos sin Fronteras? Los retos para mí es muy claro y muy concreto es intentar de la parte de WhatsApp no hablo como organización sino de la parte de los sanamientos es intentar facilitar el acceso a la agua potable y sistemas de saneamiento básico cada vez a más gente cada vez tiene más importancia esa actuación paralela a la actuación de la parte médico-sanitaria y ahí hemos mejorado estamos mejorando y vamos a seguir mejorando y luego adaptar la tecnología de la que disponemos pero adaptarla a la realidad que no podemos ir con tecnología no sostenible porque dura un tiempo determinado y luego muere en el terreno entonces tenemos que depurar y saber exactamente qué parte de la tecnología puede asumir la población preceptora de nuestras intervenciones y digamos ir depurando cada vez más esa intervención de nuestro trabajo eso sería en cierto modo ese sería el reto y de forma paralela las mejoras estamos mejorando en ese ámbito y el reto es seguir mejorando ¿y el mantenimiento de las estaciones que hacen médicos sin fronteras allí? ¿se llevaban desde aquí o desde allí directamente? pues lo que se pretende es decir eso es una tarea pendiente que ha mejorado mucho en los últimos tiempos pero en Médicos Sin Fronteras éramos conscientes de que éramos muy buenos en emergencias hacíamos una intervención éramos más rápido que nadie solucionábamos el problema más rápido que nadie pero luego no hacíamos bien el gestionar el mantenimiento de esas instalaciones en el terreno cuando nos íbamos estaba demostrado que volvíamos al cabo de un tiempo determinado y aquello se había difundido ahora se está mejorando como se está incidiendo mucho en todo lo que es formación de personal local pues se intenta dejar dejarle una huella formada al personal local de forma que garantice la continuidad de esas instalaciones no siempre funciona eso está reñido con el tema económico es decir para que las cosas funcionen tiene que haber personas responsables y por amor al arte trabaja poca gente o si trabaja por amor al arte no trabaja durante largos periodos de tiempo por amor al arte entonces es una tarea pendiente el dejar en funcionamiento de manera eficaz esas instalaciones siempre intenta hacerse una cesión de todo lo que ejecutamos de todas las instalaciones a los gobiernos ministerio de sanidad etcétera etcétera pero no siempre tienen la competencia suficiente para garantizar la continuidad de esas intervenciones y médicos sin frontera no siempre tiene sentido la permanencia y hay muchas veces que ejecutamos un proyecto una emergencia solucionamos una circunstancia concreta y luego tenemos que ir a otras cosas no siempre va a ser posible se intenta que lo sea hay cosas que quedan y hay cosas que no van a quedar hay cosas que van a terminar muriendo con el tiempo ¿cómo está el tema de por ejemplo tus colaboradores? o sea hay que decir te tienes que quitar a la gente de encima gente que le quiera ayudar que quiere colaborar gente joven gente mediana o hay que buscarnos a nivel personal local o personal aquí en España bueno me da igual si 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 local se encuentra no hace falta de España porque los de España es un problema de transporte es un problema de costes si pero pero bueno si hubiera muchos voluntarios en España como tú pudiste ser en su momento pues también ayudaría no sé si hay mucha disposición de bueno mucha no hay no sobra no sobra personal además el perfil del logista o del whatsapp es un perfil un tanto un tanto específico es es decir es un tanto extraño es un perfil muy general quizá más del logista que el whatsapp el whatsapp si está más centrado en agua y saneamiento pero un logista en una organización como el Médicos en Fronteras tiene que saber un poquito de muchas cosas y ese perfil no es fácil encontrarlo las condiciones de vida el trabajo en el terreno es duro las condiciones de vida hay veces que son razonables hay otras veces que son de todo menos razonables entonces eso también echa mucha gente para atrás luego el tema económico es decir no es la motivación en este tipo de trabajo existen otras motivaciones completamente diferentes entonces personal expatriado que es necesario para los proyectos es decir el rol del personal nacional del estado nacional es fundamental pero el rol del personal expatriado es necesario aunque evidentemente genera un coste adicional pero es es súper necesario es imprescindible el personal nacional bueno gente dispuesta siempre hay mucha porque vas a sitios donde la necesidad es extrema entonces todo el mundo quiere trabajar como el estado nacional pero claro hay que seleccionar tienes que encontrar tienes que seleccionar dentro de las posibilidades que te ofrece los habitantes de las zonas en los que trabajas pues intentas buscar a las personas que sean más operativas para Médicos Sin Fronteras y para el trabajo o la tarea concreta que van a desempeñar y no es fácil muchas veces nos encontramos con serias dificultades dependiendo del país y del contexto en el que trabajamos como te dije en Susudan por ejemplo no fui capaz en varios meses de encontrar un carpintero de encontrar un albañil fue imposible entonces el sitio donde es realmente difícil Mamaco Luanda Frita pues es más fácil encontrar personal codificado y personal apto para trabajar como estado nacional Es que ahora sobre la marcha se me ocurre una cosa por ejemplo aquí ahora hay infinidad de arquitectos arquitectos técnicos aparejadores lo que quieras ingenieros de caminos y tal que vamos me imagino que hay muchos que están trabajando por 500 euros pues es que si fueran un poco un poco la componente humanística un poco crecida pues casi les valía más trabajar en Bolivia o en África Es una opción es una opción para ellos lo que pasa que como ya te he dicho es un trabajo muy particular por ejemplo hay gente que no tolera trabajar en contextos inestables de inseguridad en Yemen nos bombardeaban todos los días hay un montón donde bueno es un problema bien conocido en Médicos sin Fronteras que primeras misiones tenemos bastantes gente que pasa un proceso de selección pasa un curso de formación muy intenso que se hace en Barcelona para dar los primeros primer barniz para poder desempeñar un trabajo hablo de la parte técnica también en la sanitaria por lo mismo y van a su primera misión y nunca más se suple de primeras misiones que no repiten hay infinidad es un trabajo muy particular por los contextos inestables por la situación humana que hay que vivir muchas veces hay veces que tienes que respiras el drama humano cara a cara y no todo el mundo tiene ganas el terremoto de Haití por ejemplo lo que se vivió allí los primeros días justo después del terremoto que llevo en el Sin Fronteras era dramático aquí tengo compañeros que estuvieron allí y por las calles olía a muertos no se podía trabajar en la calle los escombros estaban totalmente llenos de cadáveres la situación de vida en los campos de los desplazados eran infames entonces hay mucho ingeniero mucho arquitecto y tal que dice yo trabajar en ese contexto no iba no están dispuestos lo vemos mucho en Médicos Sin Fronteras gente que tiene la intención y tal pero hacen el curso de formación van a una primera misión y no conozco el porcentaje no sé si algunos compañeros de aquí lo conocerán pero el porcentaje de primera misión dos o tres misiones y desaparecen el porcentaje de gente que hace más de dos o tres misiones es muy 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 bajo por temas económicos y por la dureza y porque también hay mucha soledad claro claro familiares trabajamos en contextos sobre todo en emergencias donde no puedes desplazarte con la familia entonces tiene muchas singularidades en este trabajo que hacen que no sea precisamente fácil luego tiene otros muchísimos puntos positivos para mí es un trabajo tremendamente bonito lo que te reporta es espectacular es indescriptible pero bueno como todo tiene sus pruebas y sus controles ¿hay mínimo el tiempo que tenga cómo se vive en las misiones de emergencias bueno sí sí para proyectos regulares es diferente que para emergencias pero bueno médicos sin fronteras es decir pues te diría por ejemplo proyectos de ébola son entre cuatro y seis semanas digamos son las misiones más cortas que suele haber luego menos de para proyectos regulares menos de seis meses no puede no suele haber mucha mucha vacante en emergencias es diferente si vas con la célula de emergencias y trabajas en proyectos regulares en la célula de emergencias es habitual dos o tres meses como mínimo y como máximo también algunas veces te limitan el mínimo y el máximo y es un poco teórico pero bueno eso es diferente y en proyectos regulares pues te piden disponibilidad mínimo de seis meses nueve meses depende depende es que hay que buscar la eficacia del personal es patriarcal cuesta mucho dinero es patriarcal a una persona y ha habido mucho fracaso al respecto es decir ha habido que repatriar a muchas personas también entonces el proceso de selección es un proceso de selección bastante intenso y se intenta profundizar lo máximo posible para evitar los fracasos en el envío de gente al terreno porque es un coste muy grande no por lo que cuesta solamente por lo que cuesta mandar a esa persona sino por el el daño que puede hacer en un proyecto en la continuidad de un proyecto el mandar a un recurso humano no adecuado pero vaya disponibilidades mínimas un mes un mes y una semana o un mes y medio en ébola que no debes estar o no te permiten estar más tiempo emergencias hasta tres meses y luego proyectos regulares a partir de seis meses por arriba sí que no hay problemas si eres válido y das disponibilidad están bueno tremendamente contentos de que digas yo un año yo dos pero por abajo sí hay una diferencia ¿y los proyectos como los prioritarios por los que no son emergencias? ¿cómo los qué? los proyectos que no son emergencias los regulares ¿cómo los prioritarios? bueno por el impacto en la población yo creo que es el parámetro que más tenemos en cuenta es decir muchos proyectos regulares nacen de emergencias y esa emergencia se convierte en una situación regular en una situación estable entonces deja de ser emergencia la emergencia se cataloga en definitiva el parámetro que se mide en una emergencia es la necesidad inmediata de reacción es decir está directamente relacionada con el tiempo una emergencia pasa a convertirse en una situación crónica y entonces de ahí nacen los proyectos regulares o por ejemplo temas de malaria que se sabe que son reincidentes etcétera etcétera digamos que de ahí nacen malnutrición reincidente pues de ahí la malnutrición en sí es una emergencia pero llega un momento que esa emergencia se convierte en crónica con lo cual se crean misiones regulares para atumir ¿y el equipo mínimo que es un médico o un logista? el equipo mínimo para una exploratoria sí es un médico y un logista eso es lo que se manda al principio y luego ya va creciendo el equipo en función de la emergencia bueno creo que otro aplauso para todos aplausos 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 aplausos